Este es nuestro espacio de mascotas perdidas y nuestra entrevistada con quien voy a conversar en algunos instantes está realmente afligida y como no, cuando desaparece una mascota, es prácticamente, y nunca nos cansamos de decirlo, es alguien que está dentro del hogar, dentro de la familia. El 22 de marzo desapareció y hasta el momento no se sabe nada de la ICA. Laura Cortadellas está allá con nosotros. Laura, bienvenida al programa. ¿Cuándo se pierde tu...? ¿En qué circunstancias en realidad se extravió tu mascota? Muchas gracias por el espacio. Bueno, el anterior miércoles 22 se extravió mi perrita, salió de la casa. Ella no tiene la costumbre de salir, probablemente al vernos a mi hija y a mí salió al colegio, salió, se desorientó, ella tiene 15 años, tiene la vista limitada, el oído también no escucha bien. Es mayor. Es mayor. Recién nomás pasó una fuerte infección que nos costó sacarla de eso. Probablemente la persona que la haya alzado piense que haya sufrido de maltrato quizás, pero no es así. Nos ha costado mucho sacarla de esa infección. Es parte de la familia. Son ocho perritos que tenemos, son ocho bebés y a toditos los hemos tratado con mucho cariño y ella no es la excepción. ¿La otra tiene algún identificativo tu mascota? No, ella ahorita está con la misma chompita celeste con el borde rosado. ¿Está con esa chompita? Sí, está con esa chompita. Ella nunca ha salido de casa, por lo menos no sola. Cuando ella estaba bien, salud, la sacábamos con correita, pero ya últimamente no, porque también sufre de artrosis en las patitas traseras. La recuperación ha sido muy lenta tras la infección. ¿En qué zona desapareció? En la zona de Obrajes, en la calle 5. ¿En la calle 5? Sí. ¿Sobre la principal? En la avenida principal, en la avenida Hernando Siles. Muy bien. Si usted, por favor, ha visto esta mascotita y hay un identificativo que sí tiene la perrita, que es justamente un chaleco de color celeste con rosa. Si ustedes, por favor, la identifican o la han visto por la zona de Obrajes, les pedimos que de inmediato se contacten a los números telefónicos que están apareciendo a pie de pantalla. Exacto. Gracias, señor director. Ese chalequito celeste está justamente con ese chaleco. Puede que esté por la zona sur, es lo más probable, en los alrededores, tal vez Alto Obrajes, tal vez Ego en Coma. Por favor, si ustedes han visto esta perrita, les pedimos que se contacten de forma inmediata. Por favor, ella es de tamaño pequeño, en la foto se ve un poquito más grande, pero es casi del tamaño de un cooker. Está jorobadita por la artrosis, tiene ya una jorobita, está chiquita. Entonces, por favor, si alguien la tiene, es parte de la familia, ayúdennos. Ahí tienen los números de teléfono para que usted se pueda contactar. Este es un espacio de mascotas perdidas.